¡Pap! ¡Papi! ¡Va! ¡Allá está volviendo! Ardilla, una ardilla. ¡Ah, mi prima! María Félix. ¡Tírales con el veintidós, hijo! ¡Tírales! ¡Tírales con el veintidós, tírales! ¡Mira, mira! ¡Miguel, la escopeta está casada, ¿eh? ¡No, no! ¡Está casada! ¡Está casada la escopeta, Miguel! ¡Está casada! ¡Ten pecos uno! ¡Eh, guachi! ¡The spider! ¡Ya son dos! ¡Pero ya está! ¡Yo estaba como a los huevos, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No! ¡Pero ya está! ¡No, no! ¡Esta es igual! ¡Es que se mira más grande que ya! ¡Es siempre! ¡Es igual! ¡El garrabo tiene! ¡Esta es bien cojada la escopeta! ¡Mira, Frente! ¡Esta es buena! ¡No te dije que está buena! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Está igual! ¡Esta es igual! ¡Esta es igual! y ya se hicieron la botana verdad no que no se no estaba ya está y y y y y y para atrás voy a pegar, aguas ¿dónde está la de atrás? ¿dónde está la de atrás? ¡bájate! ¡súbete! ¡bájate! ¡ahí está la chingadera! ¡cira! 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 ¡1 22! ¡cira! 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 ¡ah! ¡tire! ¡tire! ¡en la ruta! ¡esoquería! ¿dónde叫? ¡ah! ¡no! ¡no! ¡pero ya! la están jalando ya ¡no! ¡familia! ¿Cuándo? ¡Opeta y patriguera! ¡Un lunch y palantando! ¿Qué? ¡Las chingas ya me queres! ¡Eh! Nosotras son diarios mis hermanas. Ven, yo también. ¡¿Quién es? ¡Eres! Vete pa'lán. Llamándose... ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Anó, no, no, no! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Ay, qué tiene la chinga! Sí, no tenemos pensadas. ¡Ey! ¡Qué levantaste! ¡Ya se pasó a lugar ya lo vi! ¡Ey! ¡Ey! No, casi miro, ¿eh? No me dejen pirar a mí. No me dejen pirar porque... No, pues, llévate la fiesta. No, 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 no. Es que son cuatro. Yo estaba haciendo eso con esa, de verdad. ¿Qué nos da ya? Ahí está, sí. Dicen que los ojos negros nunca engañan. Pájalo a la cámara, ¿no? Ya, 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 ya. Agarra, Junior. Se le llevó la vanga, viene esa, va. ¿Qué hago, Lisi? Mira, le voy a decir un contrato que tengo yo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Más de dos kilos ahí. Y ahora vamos a ver. Yo le ayudo a la cabeza. No, sí, no. ¿Puedo decir? Esto es vano, esto de que talas picante que me digan las musas. ¿Puedo decirlo? ¿Nos vamos allá? Sí, pero, pero. ¿Queremos? Mira, mira, remale, iba allí, irá. De coca. Allí va, irá. Esa, 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 esa. Ahí va. Ahí va, eh. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, con el palito, nada más. Ahí va, pa' entrada. Aquí, aquí, pero. Es otro paro, ¿verdad? Mira, otra, ¿sabes a dónde viene? Mira, otra, ¿sabes a dónde viene? No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Sí, pero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero aquí, 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 como usted de grande, eh. Dale, Miguel, para ahí. Mira. Mira. Sí, mira. ¡No se puede, tío! ¡Pero de su puta, Mayra! Espérate, 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 espérate... ¿Qué me hacía? ¡Que me la reina sin vergal, señor! Yo que entrara en una parada, aquí, te veo. ¡Ahí, para que alejara! ¡Ahí, si, 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 si... Papá señorita, va a estar así para el agua. ¡Así! ¡Tengo que asigir! ¡Sentado! ¡Sentado! Ahí viene, ahí viene pasan. Ahí viene el rey, lo otro se tiró. ¿Aquí hay? Ayúdenme, aquí están las... Ahí viene, aquí viene, aquí viene. Mira cuántas cabecitas son, ¿ya miró? Ahí van, ¿eh? Pártelo, pártelo, pártelo. Me va a estar como un pinche... Ahí está, ahí está. No tenemos nada. Para el remale. Viene aquí, mira. Viene aquí, mira. Son dos pinches de los pies. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, que rescatan la cera. Mira, coche el cagadito y agarra su cero. Y yo creo que... Aquí viene para acá. Aquí viene para acá. Viene para acá. Más de delante. Aquí viene, mira. Ahí, ahí, despacito, despacito. No hay pago, no hay pago. A ver. Entonces, todavíaERS puedo llegar. ¿No? Está bien. ¡Claro para atrás, Olympicsín... ¡Dale aquí para allá! ¡No! No, 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 no.